¿Muchos de ustedes se casaron? ¿De blanco? ¿Algunas se quieren casar otra vez, Teresa? Ahora no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se dio vuelta, ni me dejó de mirar directamente. ¿Cómo fue ese casamiento, te acordás? Sí, sí, lindo. Pero si hago mi vestido hubiese sido muy sencillo, no tenía nada. No tenías nada, pero había mucho amor. Ah, bueno, sí. ¿Están hablando, no? ¿Estás hablando con él? Sí. ¿Y qué te dice del desafío? ¿Cómo salís en cámara? ¿Qué te dice? Bien, está contento. Me viene a buscar, pero después de ver el programa. ¿Está más romántico? Ahora que te ve entero. No, no puede ser. ¿Cómo no está más romántico? Sí, me mira porque estoy arreglada y un poco me cela, pero nada más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encantó! Bueno, complejidad del desafío. Bueno, son los desafíos que me parecen más difíciles porque van a dejar al descubierto.